Realmente estamos refaccionando esa plaza, la estamos haciendo nueva porque lo hemos ampliado, lo hemos agrandado, va a quedar hermosa ahora, bueno, estamos trabajando ahí, que el trabajo aproximadamente está un 50, 60% de la obra, que si Dios quiere que en 20, 25 días más eso estaría finalizado, ¿no? Esto sí, es que el tiempo acompaña porque se anuncian muchas lluvias, ¿no? Así es, ojalá el tiempo acompañe, si no nos retrasamos, ¿comprendés? Pero bueno, estamos trabajando y bueno, muy contentos de eso, como también nacen en los cordones cunetas que estamos haciendo, estamos recién andando recorriendo el cementerio, está la gente ahí, muy felicitada a la gente porque verdaderamente está haciendo un trabajo como se debe hacer, ¿no? Está todo limpio, han pintado, han refaccionado, hay pintura, todas esas cosas, hemos hecho una parte de 36 nichos también, que estábamos escasos de nichos, así que tenemos ya, si Dios quiere, para terminar, se van a hacer 36 nichos en total, ¿no? Pero ya tenemos nichos disponibles, ¿no? Se está preparando justamente el cementerio para lo que va a ser mañana. Así es, así es, estamos, bueno, estamos no solamente cementerios, estamos arreglando generalmente dentro de la posibilidad de todo el pueblo, todo lo que se puede hacer lo hacemos, ¿no?